El gobierno de Estados Unidos proporcionará fondos adicionales para fortalecer las iniciativas de consolidación de la paz en Somalia y Sudán del Sur. Después de haber hablado con el presidente de Kenia, Uru Keniata, y los ministros de Exteriores de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, IGAT, John Kerry, secretario estadounidense de Estado, explica lo anterior. Hago un anuncio de más de 138 millones de dólares como nueva ayuda de Estados Unidos al pueblo de Sudán del Sur, siendo el mayor donante en el mundo en los esfuerzos para ayudar a sostener a las personas de Sudán del Sur sobre una base humanitaria con 1.600 millones de dólares con que hemos contribuido. Los nuevos fondos, los 238 millones, se utilizarán para proporcionar alimentos, agua y medicinas a los necesitados. También anuncio un apoyo económico al resentamiento de la población desplazada de Somalia por la guerra civil. Tengo el placer de anunciar que Estados Unidos estará proporcionando además 117 millones de dólares más en apoyo de los refugiados y repatriados y las víctimas de la sequina región, aumentando nuestra ayuda total para este año de 265 millones. También vamos a hacer una contribución adicional de 29 millones de dólares a la nueva petición suplementaria de ACNUR en apoyo del retorno voluntario de los refugiados a Somalia. La visita de un día de Kerry a Kenia se centra en la crisis de Sudán del Sur y Somalia, junto con la lucha contra el terrorismo. Kerry asegura que Washington apoyará una propuesta debatida por los estados de la región de desplegar una fuerza de protección a la capital, Cuba. Con información de la oficina Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.